...de manera específica a través del juicio de amparo, que ahora ya es posible, antes se decía que no era tan fácil impugnar la propia ley de amparo dentro de un procedimiento de amparo, ahora esto también se dilucidó y se dice que en el momento en que estamos en el recurso respectivo se puede aducir la inconstitucionalidad del artículo que en ese momento se nos aplicó o que se nos aplicó en el procedimiento respectivo. Entonces ya sea porque se aduzca la inconstitucionalidad del 170 fracción segunda en el recurso de revisión correspondiente o bien porque la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en el momento en que llega el asunto en revisión por otras causas podemos en un momento dado y dejar de aplicar el 170 fracción segunda y determinar la procedencia del juicio de amparo respectivo. Pues estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. 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 Aprovechamos que tenemos una conferencia de un poco. ¿Qué otro caso ha resuelto el aporte en inaplicado como el 170? Desato la duda ahorita. Dejamos que hay otro que no conozco. Bueno, cuando estuvimos analizando el decreto de la nueva ley de amparo se hizo alguna interpretación de los transitorios, pero bueno, concretamente hubo un paquete de asuntos en materia penal. Recordarán ustedes que antes los asuntos en materia penal no tenían plazo para la promoción del juicio de amparo. Se decía que si el acto se dictaba fuera de juicio, dentro de juicio o después de concluido, o en sentencia más bien, en sentencia no había plazo para la promoción del juicio de amparo. Eso era en la ley anterior. La ley nueva ahora estableció plazos para los actos dictados dentro de juicio y para los actos dictados en sentencia definitiva. Para los actos dictados dentro del juicio estableció 15 días y para los actos dictados en sentencia estableció 8 años. Entonces, aquí el chiste fue que fuimos al transitorio para de alguna manera establecer cómo debían aplicarse estos plazos para aquellos asuntos en donde los actos se habían dado durante la vigencia de la ley anterior, pero que cuando se promueve el juicio de amparo ya estaba vigente la ley nueva. ¿Y qué creen? Que en el transitorio al legislador se le olvidó poner qué íbamos a hacer con los juicios en materia penal. Nada más se refirió a los juicios en materia agraria y decía, y en aquellos que en la ley anterior había un plazo, pero que ahora se redujo. Entonces, como el transitorio no establecía lo determinado respecto de la materia penal, entonces se dijo, bueno, tenemos que ir al transitorio general que dice que el decreto entró en vigor en tal fecha y que a partir de tal momento se aplica la nueva ley de amparo. Y luego, en el análisis de cómo íbamos a aplicar los plazos, lo que se dijo es, ok, ya están vigentes a partir de la redundancia de la vigencia de la nueva ley de amparo. Si son actos dentro de juicio, pues quiere decir que, uff, que se les fue el plazo. ¿Por qué razón? Porque nada más tenían 15 días. Tenían 15 días y pues cuando estos asuntos llegaron a la corte, pues ya tenían mucho tiempo de haberse resuelto. Pero no solo eso, sino que cuando los promovieron, el plazo de 15 días estaba muy superado. Aquí la corte optó una decisión más apegada a cuestiones de justicia y de acceso a la justicia que a una situación de técnica jurídica. Porque aquí la idea era decir, si la ley de amparo entró en vigor en tal fecha, bueno, pues el plazo de 15 días comenzó a partir de la entrada en vigor y pues si ya no estaba hace tiempo, pues habrá que sobreceder en el juicio. Sin embargo, la corte dijo, no, vamos a dejar de aplicar la fracción segunda, si no mal recuerdo, del artículo 17, porque de alguna manera esta fracción no está dando la posibilidad de acceder a la justicia a estas personas y como no se establecía plazo con anterioridad, vamos a estar a la ley de amparo anterior. Y me aplicaron esa fracción, contra mi voto. Pero en la otra parte, cuando se refería a las sentencias definitivas, ahí se aplicaron la regla de que había que contar el plazo a partir del momento en que entraba en vigor la ley. Y la ley entró en vigor en 2013, en abril de 2013. Dijeron, pues falta todavía, estamos apenas en el segundo año, para los ocho faltan todavía bastantes, no se les deja en estado de indefensión y por tanto el plazo está corriendo y los amparos están internos. Entonces, sí se aplicó un criterio distinto, pero en el otro caso prácticamente se inaplicó la fracción que dice que tienen 15 días para efectos de la promoción de actos en materia penal dictados en juicio. Para la otra se consideró que era constitucional y que todavía el plazo estaba corriendo y que se contaba a partir del momento en que la ley entró en vigor. Y también se inaplicó un artículo transitorio en el sentido de que, decía, los juicios de amparo que se promovieron conforme a la ley anterior y que se iniciaron contra la ley anterior se continuarán conforme a la ley anterior. Solamente no se va a aplicar la ley anterior cuando se trate de ejecución de sentencias de amparo y en materia de caducidad de la instancia y de sobrecimiento por inactividad procesal. Sin embargo, en una interpretación que hizo la Corte se dijo que estaba bien que no se aplicara la ley anterior en materia de caducidad de la instancia y de sobrecimiento por inactividad procesal, pero no así en materia de ejecución de sentencias. La idea fundamental fue de que un sistema variaba considerablemente en la ley anterior a la actual y que entonces esto podía provocar o estado de indefensión o inseguridad jurídica en algunos procedimientos que ya se encontraban muy avanzados. Y entonces se interpretó que debía aplicarse la ley anterior para aquellos asuntos que estaban en ejecución cuando la sentencia causó estado durante la vigencia de la nueva ley. Si la sentencia causó estado durante la vigencia de la ley anterior, se aplicaba la ley anterior y así se inaplicó también otro transitorio. Muchas gracias. Buenas tardes. Una gracias por su brillante conferencia. También surgieron algunas dudas vinculadas con los expedientes que recibimos de parte de los tribunales colegiados. En muchas ocasiones sucede que las sentencias son emitidas precisamente como consecuencia de la tramitación y resolución de sala superior en recursos de apelación. Entonces de repente las autoridades se dan a la tarea de promover una revisión contenciosa administrativa, la cual es declarada fundada. Por ejemplo, para determinar cuál es la ley exactamente aplicable, si la legislación fiscal de 2002 o la legislación fiscal del año 2010. se emite la resolución de cumplimiento de ejecutoria. Posteriormente la autoridad promueve una revisión contenciosa administrativa y ahora el pronunciamiento del tribunal colegiado es en el sentido de que se hizo una indebida valoración de pruebas. Y entonces la indebida valoración de pruebas implicará el hecho de que probablemente a un dictamen pericial contable se le tiene que dar un valor probatorio específico. El particular no ha tenido absolutamente ninguna posibilidad para promover un medio de defensa y precisamente ya usted nos platicaba toda la problemática acerca de la declaración de nulidad, que en este caso habían sido dos declaraciones de nulidad y se llana, pero que finalmente provocaron que el gobernado nunca tuviera la posibilidad de acceder a la justicia en la vía constitucional. La verdad es que creo que fue novedoso los cuatro criterios que dice que ya se emitieron y que ignoro si ya habrán sido publicados y ya están en Semanario Judicial de la Federación, pero finalmente creo que nos da la pauta precisamente para determinar que hay una apertura por parte de la Suprema Corte en el sentido de que el acceso a la justicia tiene que ser completo, pronto y parcial, expedito, y que en muchas de las ocasiones, porque además me tocó ver una resolución en donde decía el colegiado no te puedo analizar este argumento porque yo ya lo atendí y fue, creo en este asunto, en donde yo atendí cuál es la legislación que se tiene que aplicar. Y ahora el gobernado, como ya tiene una resolución desfavorable, tiende a controvertirlo, pero le dicen que sus conceptos de violación son inoperantes tomando en consideración que no lo hizo valer oportunamente. Entonces no sé qué punto de vista le merezca esto. Lo que pasa es que si en la primera ocasión no impugnó porque la sentencia le era favorable y el único que impugna es la autoridad y obtienen revisión, una decisión de esa naturaleza exclusivamente para determinar cuál es la ley aplicable, bueno, pues en el momento en que se le dicta una resolución que ya no le resulta favorable estén posibilidades de impugnar tanto la bajación de pruebas como la determinación de la ley aplicable, porque es hasta ese momento cuando le está causando perjuicio. Dice, existe una razón especial por la cual no se incluyó en la nueva ley de amparo los requisitos de posibilidad de los recursos de revisión contencioso administrativa. sería mejor que se contemplen en la nueva ley de amparo que en la ley del Tribunal de lo contencioso administrativo. Bueno, lo que sucede es que como que ha sido una tradición legislativa que la procedencia de los recursos de revisión fiscal en el caso del federal y de los contenciosos administrativos siempre se ha establecido en la ley orgánica correspondiente o en la ley que rige al tribunal contencioso respectivo. Recuerden ustedes que no es un amparo para la autoridad y esto es lo que ha dado siempre una crítica muy especial respecto de los recursos de revisión, que se dicen que, bueno, se le está dando la oportunidad a la autoridad de combatir como que si se tratara de un amparo la decisión que se emitió por la autoridad respectiva. Por esas razones siempre se pensó que la revisión fiscal tenía que ser muy restringida. Sin embargo, bueno, pues poco a poco se ha ido ampliando cada vez más los requisitos de procedencia. Pero es una revisión que se está dando desde el punto de vista legal, es decir, de legalidad, no de constitucionalidad. Recuerden que el juicio de amparo es un juicio de constitucionalidad y todos los actos que se combaten a través del juicio de amparo, pues están regulados adjetivamente por la ley de amparo. Pero los actos que se combaten en materia de legalidad a través de los tribunales contenciosos administrativos, pues la procedencia de estos actos está dentro de su ley orgánica. El recurso de revisión no es un recurso de constitucionalidad, es un recurso de legalidad. Por esas razones se dice que si se está combatiendo a través de un recurso de legalidad por parte de la autoridad, era realmente un amparito disfrazado, lo cual es totalmente cierto. Pero sigue siendo un recurso dado dentro del propio sistema contencioso administrativo, no dado por la ley de amparo, no dado por el sistema de regularidad constitucional, sino que es un recurso en materia de legalidad. Por esa razón, si es en materia de legalidad, su procedencia no puede estar en la ley de amparo, porque no es un medio de control constitucional, es un recurso de legalidad y por tanto su procedencia está dentro de la ley que regula prácticamente el juicio natural. Por esas razones está ahí. Aunque se le dice que rige todo lo que se establece en la ley de amparo, entonces eso es lo chistoso. Pero al final de cuentas esa ha sido la razón que normalmente se ha dado para establecer la procedencia dentro de las leyes orgánicas de los contenciosos. ¿Alguna pregunta adicional? A continuación, la doctora Yasmina Esquivermosa, magistrada presidenta de este tribunal, otorgará el reconocimiento a nuestra ministra. Distinguida ministra Margarita Luna Ramos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que me honro en presidir y el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal que preside don Carlos de Silva y Nava, otorga el presente reconocimiento a la doctora Margarita Luna Ramos por haber impartido la conferencia magistral Amparo y Revisión Administrativa dentro del ciclo de conferencias magistrales 2014 programadas por el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal de este tribunal. Yasmina Esquivel, Carlos de Silva. Aplausos Agradecemos a todos su presencia recordándoles que la próxima conferencia intitulada de la Constitución y convencionalidad será impartida por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte, el jueves 18 de septiembre del 2014 a partir de las 18 horas en este mismo auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos